Dice, yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego Pues es que aquí no estamos hablando de un juego de niños Es un acto criminal donde participaron bandidos a sueldo Mi niña en la vida ha tenido tratos con Rufiánez Su hijita no es ninguna niña Es una mujer más peligrosa que los bandidos que contrató para impedir el matrimonio de Norma y de Juan, ¿sabe? A mi primita le importaba un pepino ese matrimonio No sea tan chismosa Estaba obsesionada por su capricho Bueno, y si ustedes no quieren creer, entonces, ¿qué hacen aquí discutiendo con los otros? Váyanse ¿Y siguen pensando que su hijita es un angelito que no mata ni una mosca?